Leo Messi, que ganó uno en 2014 al llegar a la final frente a Alemania, buscará repetir esto y batir de esta manera un récord. ¿Qué récords puede romper Lionel Messi en el próximo Mundial de Qatar 2022? Bueno, estamos alrededor de 30 días de la Copa del Mundo y la realidad es que los nervios están a la orden del día. Están ahí, pendientes. Por eso vamos a tratar de sacarlos de alguna manera y es jugando a qué logros podría llegar a tener el capitán argentino en caso de que se den ciertos factores. Por eso hoy en Volavi vamos a hablar de los récords posibles de Messi. Hay varios, es la realidad, hay varios. Hay algunos que son un poquito más complicados, como por ejemplo convertirse en el máximo galabor de la historia de los Mundiales. Algo que sería una locura que hablaría de una de las mejores actuaciones individuales porque Lionel Messi debería convertir 10 tantos para empatar a Klose y 11 para superarlo. Pero recordemos, solamente dos veces en la historia se hicieron 11 goles en un Mundial. Uno de ellos fue en 1954 de la mano del húngaro Coxys y Fontaine, el francés, lo logró en Suecia 1958 convirtiendo 13 goles en total. Por lo cual estaríamos hablando de una de las mejores actuaciones de la historia. Es algo muy difícil de que pase, pero no deja de ser un récord posible. Por eso vamos a hablar de 5 récords un poco más viables. El primero, con solo disputar un partido en el Mundial de Qatar 2022, Leo Messi se convertiría en el único futbolista argentino en disputar 5 Copas del Mundo. 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Superando así el récord tanto de Mascherano como de Maradona, que junto a Leo son los futbolistas con más mundiales para Argentina. Si Leo alcanza el récord argentino y se convierte en el futbolista con más mundiales disputados, es decir, 5, también se metería entre los 5 futbolistas con más mundiales disputados en toda la historia de todas las elecciones. Porque de momento son 4, Mataus, Buffon, Rafa Márquez y Carvajal. Y Messi sería el 5 con 5 mundiales disputados. El Showtime no descansa y con la app de Volavip podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente 3 pasos. 1. Descarga Volavip. 2. Elegí los clubes y competencias que querés seguir. 3. Activa las notificaciones. El resto los ocupamos nosotros. Si Messi disputa toda la fase de grupos, llegará a 22 partidos en la historia de los mundiales. Un récord absoluto. Recordemos, Diego, que es el futbolista argentino con mayor cantidad de partidos disputados en copas mundiales, tiene actualmente 21. Además, hay otro récord que los vincula a ambos porque ambos fueron capitanes en mundiales. Y si Leo llega a cuartos de final del mundial jugando todos los partidos con Argentina, pasaría de 12 a 16 partidos capitaneando a la selección. De momento, el récord de partidos disputados siendo capitán argentino lo tiene Diego Armando Maradona con 16. Así que es un récord que también podría llegar a romper Leo Messi. El máximo goleador argentino de la historia de los mundiales es Batistuta, un goleador de época, con 10 tantos en 12 encuentros. Si Messi hace 5 goles en el mundial que se viene, pasará a ser él el máximo artillero histórico argentino en copas del mundo, superando así a Batistuta otra vez más en cuanto a un récord goleador en la historia de la selección argentina. Si Argentina gana 5 partidos de la mano de Lionel Messi, Leo se convertirá junto a Klose en el futbolista con más partidos ganados en la historia de los mundiales. Y te dejo además un agregado porque hay otro récord posible y es que desde 1982 hasta ahora, es decir, desde que se entregó el primer MVP del mundial, el primer premio a mejor futbolista de la Copa del Mundo, no hubo ni un futbolista que haya repetido, ni uno. Leo Messi, que ganó uno en 2014 al llegar a la final frente a Alemania y fue considerado el mejor jugador de aquel mundial, buscará repetir esto y batir de esta manera un récord. Así que te dejamos ese bonus track acá en BolaVip. Seguinos en todas las redes sociales para mucha más información, más videos, más TikToks, más Reels, más de todo de cara a Qatar 2022 acá en BolaVip. Estamos haciendo una cobertura espectacular, siguiendo el día a día de los diferentes seleccionados porque estamos a 30 días y la verdad es que no se puede estar más manija de cara al mundial.